Pero, ¿vení? No, ahí está el posible. Con sabor a tradición, con ingredientes de preservación de lo nuestro, con gustito, actualidad y reseña, el condimento necesario para el alma, la música que nos identifica, el folclore, con la sazón de su conductora, Silvia Carvajal. Meta y póngalo más, en Cocina con Silvia. Hola mi gente, hola, 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 muy buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes. Bueno, me encuentro aquí en lo prometido, es deuda y aquí estoy. Cocina con Silvia Carvajal se vino hacia el Chaco, estoy en el Chaco, señores. ¡Salud! Salud, salud, salud. Vayan etiquetando, por favor, a darle like a esta transmisión, a poner el corazoncito, a compartirla, ya saben ustedes, ¿no? No cuesta nada. Nadie se vuelve pobre, ni nadie se vuelve rico. Aquí la vamos a pasar muy bien. Estoy en el Chaco, señores. Voy a tomar mate y miren lo que me han preparado por aquí. Ya voy a estar conversando con las autoras de todo esto. Tengo la mesa servida, hay poros para todos, cada cual con su poro, así la vamos a pasar muy bien. Y prepárense para deleitarse con lo que viene más adelante, que es toda la parte de la vegetación. La belleza natural que tenemos aquí es única, es única. Yo me voy poniendo cómoda, voy a ir llenando mi poro. Ustedes ya saben que ese poro es personalizado. Silvia Carvajal, nadie más lo usa. Aquí hierba, hierba para tomarse un mate. Ya han puesto la caldera, pero yo, para reservar mi agüita, porque ustedes saben que yo soy como loro todo el tiempo. Entonces, estoy con la agua en el termo. Aquí he traído mis yuyos, mis hierbas. Estoy con cedrón esta vez. Vamos a preguntar un poquito más adelante para ir conversando. ¿Con qué toma la gente el mate por estos lados? Aquí le voy cortando, es cedrón sequito de hoja, de la hoja larga, de esa hojita. Gracias, gracias a quienes se van conectando. A darle like, a compartir. Esto es Cocina con Silvia Carvajal. Estamos desde el Chaco esta vez. Y voy a ir saludando a toda la gente. Muchos éxitos. Besos, comita querida. Fernando Galvez, un saludo. Silvia desde San Lorenzo. Atentamente, Fernando Galvez. Muchísimas gracias, 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 gente. Vamos a ir preparándonos. Y como siempre, yo agradeciendo a la gente que hace posible esta transmisión. Esta vez me vine para el Chaco. Me vine solita. Pero estoy con el auspicio, como siempre, de productos Cascada del Sur. Orgullosamente boliviana. Y también está aquí en el Chaco Cascada del Sur para todos ustedes. Cascada del Sur para refrescarnos. Para hidratarnos siempre, en todo momento, a nosotros. Y lo lindo es que Cascada del Sur le pone el color a la vida. Fíjese esos sabores que usted tiene ahí. Tiene Cascada Frutilla, Papaya, Guaraná. ¿Cuál es su preferida? Piña. En casa la piña y la frutilla son las preferidas. Nadie saca esas gaseosas que son las preferidas en ocasiones especiales. Y bueno, para el día a día, si usted tiene que hacer dieta, está con algún tratamiento médico y todo aquello, hace deporte. Y para el Diario Vivir, usted sabe que tenemos que consumir agua. Agua Villa Santa también con nosotros. Muchas gracias, Cascada del Sur, por estar estos dos años junto a nosotros aquí en el Cocina con Silvia Carvajal. Muchísimas gracias a este producto que es muy nuestro. Bueno, tenemos que agradecer también a lo que es productos Chamicola. Chamicola que está con nosotros para ofrecernos delicias en nuestro paladar. Por supuesto, estoy ahí con productos Chamicola para nosotros, para ofrecernos en estos momentos. Chamicola que está con fideos, con pastas, está con lasaña, está con tapitas de empanadas también. No tenga flojera ahora de hacer las empanadas porque ahora Chamicola soluciona todo lo de usted. Un producto tarijeño que sale para todo el país. Se hacen envíos al por mayor, al por menor. Y nosotros gustosos de promocionar un producto 100% tarijeño con sello nacional. Ya los voy a ir saludando a todos, así que aguárdenos unos momentitos y ya los voy a estar saludando. Bueno, ahora sí que me encuentro en una dificultad, como se dice, ¿no? ¿Cómo voy a sacar el sello de la Cascada del Sur? Estoy sin mi cumpita. Erika Edith Minaya Delgado dice, saluditos Silvia desde Cochabamba. Beso grande, beso grande. Qué lindo saber que hay gente de San Lorenzo, de Cochabamba. A ver, ¿de dónde más nos están viendo en este momento? A darle like y compartir. Es decir, llegamos a las 30 personas en la transmisión y me voy a mostrarles la belleza que hay en este lugar. Estoy en Iñiguazu, provincia Gran Chaco, Gran Chaco. Ay, ahora sí, estas cosas de la tecnología cuando uno no sabe, ¿no? Mariela Valdivieso Camacho, lindo programa, querida Silvia. Muchísimas gracias aquí para compartir con ustedes las costumbres que son del Chaco. Miren toda esta belleza. Por sí solo, de ver, no he necesitado un fondo, no he necesitado más sets, cosas naturales. Aquí tengo el hornito, bárbaro. Aquí tengo esta artesanía que es propia del lugar, que vamos a estar viendo un poquito más adelante, viendo de qué se trata. Y aquí estoy con estas ricuras. Pero para probar esto, antes voy a invitar a la gente del lugar. Que, bueno, vengan a acompañarme aquícito al asiento para poder conversar. Aquí estoy con la profesora, ¿no? Usted es profesora. Sí, soy profesora. ¿Cómo es su nombre, por favor? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Eudalina Figueroa. Yo estoy aquí para invitar a todos los que quieran visitar a nuestra comunidad y aquí se practica el turismo comunitario. Y les ofrecemos algunos platos como empanaditas tucumanas, empanaditas salteñas. También ofrecemos picante de gallina, todo criollito. Ajá. Ofrecemos chanchito a la cruz, chanchito al horno, chanchito a la parrilla, como el visitante quiera servirse. Qué lindo, qué lindo. Y dígame, ¿ustedes reciben qué cantidad de gente puede venir aquí? Bueno, aquí en la comunidad tenemos dos alojamientos, dos dormitorios, podríamos decir albergues, no sé, que tiene la capacidad para 30 personas. Tenemos 30 camas en distintos lugares, pero eso. También aquí en la caballita se recibe, si es que quieren venir con sus campings, se recibe también. Ay, permítame mostrar, porque eso está una delicia y es todo criollo, ¿no? Todo criollito, con la limita criolla, la empanada. Estas son empanadas o pastelitos, como le dicen. ¿El relleno qué tiene? Tiene carne de pollo criollo, tiene sus verduritas, sus papitas, también con huevitos, como lo prefiera el turista. El precio también, como lo prefiera, quieren una cosa más exquisita, más este, un poquito más y también ahí sencillito. Y los precios son súper cómodos. ¿Dos bolivianos? Dos bolivianitos. Dos bolivianos, una empanadita. Aquí en Iñiguazu, venga, realmente es hermoso. ¿Y cómo hace la gente para contactarlos a ustedes? Sí, tenemos teléfonos, inclusive está en internet, por ahí, los números de teléfono para que nos llamen. Y nosotros les agradecemos cuando es dos días antes, un día antes, para que nos podamos preparar con las exigencias del turista. Ustedes les preparan lo que, como venga la gente, ¿no? Ya han dicho que pueden ser con camping, pueden venirse a cocinar ellos, ustedes les pueden ofrecer desayuno, almuerzo, cena, pueden hacer caminatas, hay diferentes paseos también. Sí, en cuanto a paseos, tenemos, si quieren conocer a pie, por algunos lugares alrededores de aquí, a pie. Tenemos cabalgata, caballo. Tenemos, hay lugares, como por ejemplo, tenemos una quebrada con mucha agua, hay pocas lindas para bañarse cuando hace calor. Todos por ahí les hacemos conocer lo que el turista quiera conocer. Ajá, bueno, muchísimas gracias. La voy a convocar más de un ratito nuevamente para que venga conmigo. Y luego nos vamos a ir a la cocina a ver cómo están y qué nos ofrece el lugar. Ya nos vamos a ir. Estoy aquí en plena cocina. Seguimos con la preparacióncita de las empanadas. Bueno, estamos con la empanadeada en este momento. Ahora voy a invitar a un guapo hombre de la zona y le voy a preguntar su nombre, por favor, aquí, imponente como él solo. Su nombre, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, Silvia, por venir, por escoger esto en nuestra comunidad para hacer su programa. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ernesto Pist. Soy el presidente de la Asociación de Ecoturismos de Nuevo Azul. Qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias. Mira esta belleza que estoy mostrando. Esto es hecho en el lugar. Sí, sí, todo, todo es natural, todo es hecho aquí en el lugar. Miren de lindo, miren de hermoso esto, realmente es divino. Hay gente que hace todo tipo de artesanía. Sí, exactamente. Hay como vemos aquí los jerdonas que son para montar, para ensillar un caballo. Todo artesanal, son piezas únicas. Sí, sí, todo es artesanal. Todo es hecho con la mano de la mujer. Ya, ¿y cuánto más o menos es el precio de esto? Si la gente quisiera, ¿cómo hace para ser pedido? Por ejemplo, si quisieran comprarse, ¿no? Mire, este tipo de sergones ya no se encuentran en todo lugar. Yo creo que este es uno de los únicos lugares que ya que se trabaja este tipo de sergones. Sí, porque yo no he visto en otros lugares. El juego, el juego que consta de tres sergones y un pelero. Ya. Sale 500 bolivianos. 500 bolivianos. Pero es una belleza y dura hartísimo. Además que el material, ¿no? El material, la forma de tejer, porque esto no es un tejido cualquiera, ¿no es cierto? No, no. No se lo puede hacer cualquier manera que vamos a agarrar unos palillos y lo vamos a hacer. Sí, no. Dejiza, dejiza. Ajá. Esto es un, las mujeres ya... ¿Y esta es la forma que lo hace? Sí. Esta es la forma que se lo hace. Ya, lo voy a usar esto para que se muestre o cojito. Miren, ¿ese qué se llama? Esto se llama bastidor. Ay, este es el bastidor. Es como un marco de... un marco más o menos, ¿no? Es como un cuadrado. Sí. Y hay ahí que se ponen, por ejemplo, los hilos, ¿no? Ajá. Los hilos, como ustedes lo ven. Ajá, ahí está el hilo, miren. Síguense ustedes. Y luego van, van trabajando, tejiendo el hilo, tejiendo el hilo de una parte y de otra parte. Ajá, y le vamos dando la figura. Sí, le vamos, van dando la figura que quieran. Claro. O sea, no es esta la única, ¿no? Claro, hay varias. Sí. Qué lindo, qué lindo. Y este hilo, ¿qué es? Este hilo es de lana de oveja. Lana de oveja. Lado, bien, bien preparado, ¿no? Claro, y además con los colores ya con la pintura lista. Qué hermoso trabajo, un trabajo artesanal. Así que ya sabe la gente que es amante de los caballos o para tener como una reliquia en casa. Porque fíjense, tener estas cosas es algo hermoso. Y lo siguen haciendo aquí en Iñiguazú, provincia de Gran Chaco, muy cerquita de Caraparía. ¿Cuánto estamos de Caraparía? ¿Una hora? Sí. Una hora más o menos, ¿no? Una hora. Una hora. Bueno, cuénteme, ¿cómo es la vida por estos lados? ¿Cómo es, cómo vendría a ser un amanecer aquí en Iñiguazú? Ya. El amanecer es inolvidable prácticamente, ¿no? Porque si alguien viene de otro lado a conocer nuestro lugar y se amanece aquí, pero no así como está, ¿no? Claro, porque nos ha tocado un día nubladito. Y creo que así está en todo el sur de Bolivia, este clima nubladito. Entonces, aquí tenemos un poquito de nieblina en este momento. Ahorita vamos a ir a mostrarle a la gente cómo está. Pero como usted me dice, cuando es un día despejado, me imagino que es, como usted dice, algo inolvidable. Sí, algo inolvidable, porque si usted despierta bien temprano, va a haber una nubosidad que está durmiendo en la serranía que está alrededor de Iñiguazú. Está como durmiendo, unos nubladitos, unas nubes, ¿no? Unas nubes. Y luego el imponente sol. Un imponente sol. Prácticamente es una belleza. Y hace un contraste con las pampas verdes. Eso es lo que más me impresiona, porque nosotros vemos a nivel internacional cómo se fabrican, cómo buscan hacer las canchas de golf. Pero aquí es algo natural, ¿no? Nadie lo armó. Es una belleza única. Sí, todo natural. Es hermoso. Bueno, vamos a ir saludando a la gente. Saludos desde Santa Cruz. Qué lindo que salió de casa. Sí, me daba, me hacía falta salir. Dice, un arito, Silvia, aro, aro, sirvan chicha y muelan ají, que Silvia Carvajal está aquí. Gracias, 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 Fernando Galvez. Muchas gracias. Voy a ir aquí. Bueno, mi amigo Gabriel Coronado dice, ¿por qué no me llevas, no lo llevaste a tu cumpa? No quiso venir en mi cumpa, Andrés. Parece que la mujer lo tiene muy amarrado. Pero, dígame, ¿cómo es por el Chaco? ¿Es verdad que los hombres son machistas? O seguimos mandando a las mujeres. Usted cuénteme, usted que es de experiencia. ¿Cómo es la cuestión por estos lados en Iguas? Mira, aquí las cosas clases son igualitarias. Ah, ya. Hay equilibrio, igualdad. Sí. Bien, bien, porque en los últimos tiempos trabaja tanto la mujer como el hombre, ¿no? Así es. Ya no es tanto que la mujer de la casa. Y finalmente, quedarse en la casa también es un trabajo, y es un trabajo fuerte, ¿no? Estar cocinando, limpiando, haciendo. Claro, cosas de que muchos hombres tampoco no lo hacen. Así es. Nosotros los agendios siempre lo hemos hecho, cuando no podemos cocinar y todas esas cosas, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Y quería preguntarle otra cosa. Cuando viene la gente y, por ejemplo, quiere vivir la experiencia de una ambrosía, por ejemplo, ¿es posible eso aquí? Sí, sí, es posible, depende del periodo que la gente nos da. Por ejemplo, recibimos solicitudes, y siempre le hemos dicho que sean con nuestras líneas de anticipación, para poder prepararse y recibirlos. Si piden ambrosía, hay ambrosía. Si piden, por ejemplo, una marcada, hay una marcada. ¡Qué lindo! Si piden un vero, una doma de potro, hay también. ¡Qué lindo! O sea, que no tenemos que esperar una fecha especial. Ustedes lo pueden hacer cuando la gente lo solicite. Sí, así es. ¡Qué lindo, qué lindo! Vengan a Iguazu, vengan a Iguazu. ¿Cuánto de tiempo, más o menos, estamos hablando de Tarija? Será unas cuatro horas a lo mucho, ¿no? Sí. ¿En vehículo? Máximo, máximo cuatro horas. Máximo cuatro horas. Tres horas, cuarenta minutos, tres horas y media se hace aquí en Iguazu. Estamos muy cerquita de la capital y, bueno, la gente que venga del oriente, que venga del norte, también puede venir por Iacuiba. Y está, es un lugar maravilloso. Yo le voy a dejar de hablar del gre-gre-gre, como se dice, y ya voy a salir un momento afuera, pero antes quiero invitar a un artista de la zona. Muchísimas gracias. Estamos viéndonos en un momentito más. Gracias. Estamos viéndonos en un momentito más. Estamos en la transmisión. Mis amigos, a quienes están en la transmisión, a darle like y a compartir. Vamos a, sí, vamos a dar los celulares de referencia para que la gente llame y pueda pedir información, ¿no? Si, por ejemplo, quieren venirse, planificar y venirse para el próximo mes de mayo o quieren venirse para junio, quieren venir a festejar su cumpleaños aquí. Qué sé yo, hacer una guitarreada, una fogata. Este hermoso, hermoso, hermoso destino realmente muy, muy, este, gratificada de estar por estos lados. Bueno, y mostrando todo lo que hay por aquí, estoy ya con un artista. Estoy con un valor de Inguazu. Tu nombre, por favor. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Linder Ramiro Soto y soy de aquí del lugar. Me dedico al canto. Hoy en día soy profesor de música. Qué lindo. Voy a interpretar a ver una copla y una, dos mitades de chacarera que espero. Bueno, gracias. Gracias. Yo soy el cantor del monte que anda suelto y sin bozar. Por las llanuras del chaco, cantando como el sorsal. Eso. A ver. La chacarera. Qué lindo es mi paro allá donde vivo. Antes que amanezca está el fuego encendido. Madrugan costumbres, olor a corrales. Tomar unos mates, aman, salvaguard. Eso. En tiempos de lluvia mi gente se alegra. No cortan las vacas pa' llenar queseras. Libre mi caballo, retos en el suelo. Yo seguiré firme como es el dinero. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, chacarerita. Es la costumbre de aquel ayer, aquí en mi canto revivirá. Mientras levante mi adrete, bolas con clarica no morirá. Yo soy el fruto de aquel amor, soy un encuentro de luna y sol. Soy la semilla que al germinar del primer brote sale a cantar. De las raíces vuelve a encender, el viento norte la quema el sol. Así la siento a mi tradición, prenderse fuego en mi corazón. Si hubo el de aquel ayer, aquí en mi canto revivirá. Nunca levante mi adrete, bolas con clarica no morirá. Eso, qué linda chacarita. Bravo, 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 bravo. Bueno, es el arte que hay aquí en la región. Bueno, profesor de música, dime, ¿y cómo van los alumnos? ¿Hay talento por estos lados? ¿La gente apegada más a qué es? Bueno, para sincerarme, soy un elito. Ya. Así que no he tenido todavía la oportunidad de trabajar. Ajá. Pero hay mucho talento, al menos en esta zona, en todo el distrito de Caraparí. Hay mucho talento en cuanto a la ejecución de los instrumentos, al canto, especialmente al violín, a la guitarra. Aquí en la comunidad también hay grupos que han salido, hay artistas que están saliendo también. Y yo soy uno de ellos que recién está comenzando a surgir. Haciendo los pasos. Sí. Bueno. ¿Cuáles son tus proyectos? O sea, ya quieres, aparte de ser, o sea, ¿sos profesor de música o profesor general? Soy profesor de música. Profesor de música. Sí. ¿Dónde has estudiado? He estudiado en la normal de Canos Moro. Eh, me recibí del año pasado. Ah, ya, 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 nuevito, novato, 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 pero bueno, a ver, tenemos un problemita de conexión, vamos a ver si podemos nuevamente restablecer, me están indicando, por favor gente, me van avisando, yo no quiero cortar esta transmisión, saludos desde Santa Cruz, dice que lindo que salió de casa, eh, celulares de referencia, ya vamos a poner, que viva el Chaco. Dice Rocío Alfaro, ahí está, Mariel Subieta, nuevamente volvimos, bueno, me voy a creo que mantener quietita desde este lado, voy a tratar de hacer algunas imágenes de lo que es el, la parte de afuera. Eh, a toda la gente que está con nosotros, por favor, para que no se corte esta transmisión, a darle like, a compartir, eh, entren a Facebook, Cocina con Silvia Carvajal, y, eh, cocina con Silvia Carvajal, le dan like, y comparten, sí, eso, y no vamos a perder la señal, hay un temita más, mmm, si quieren, si quieren. Me encantan las, me encantan las coplas, no sé si pueden sacar de por ahí, si es una rebuscadita, me encanta escuchar eso, y la gente, porque, eh, el chaqueño tiene otra forma de cantar, el, el chaqueño que sube a un escenario, es otra la forma de cantar, el chaqueño que canta montado a caballo, es otra la historia también, ¿no ven? Claro, la gente normalmente canta cuando se va para el potrero, o va silbando una copla, o cantando bajito, ajá, y bueno, las coplas expresan un sentimiento, eso, de pena, de alegría, tal vez, de acuerdo al tiempo también, ajá, o de amor, de desamor, ajá, ya, una sentida. De don Andrés está hablada, eh? Ya. Caramba, caramba, que siento pena, me dan ganas de llorar. Caramba, caramba, que siento pena, me dan ganas de llorar, a tiempo le pido tiempo, y a la esperanza un lugar. Que lindo, están lindas y están buenas a las empanadas de gallina criolla, chiquísimas. No, es otro sabor, es otra historia, diferente. Bueno, muchísimas gracias, y quiero felicitarte, porque, como dices, vos sos novato, pero de los buenos, vas a ser un gran profesor, y te auguro muchísimo éxito, si es de que quieres incursionar en el campo artístico, hay talento, y cuando uno quiere, se puede. Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación, ajá, y ya estaremos en otra oportunidad cantando para ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, yo me voy a ir hacia la cocina. Ustedes seguramente escuchan ahí ruidito, de que la gente charla, que la gente comenta por ahí, que hay ruidito ahí de la cocina. Vamos a ir a ver qué están haciendo. Voy leyendo, dice, rato se corta, dice, uy, dice, qué carne, que cante Jorge Cuellar. ¿Quién es Jorge Cuellar? Tiene que llegar, tiene que llegar. Espero de que no se me corte más la transmisión. Voy a pedir de que desde aquí puedan mover algunas, algunas, este, movilidades que están justo aquí, así para que podamos tener una vista linda desde este lugar, porque si no se nos va a ir la señal. No me quiero mover mucho para que no haya interferencia y más cortes. Me van avisando ustedes si, si mantengo señal, por favor, ya. Yo voy a dar vueltas la cámara, a ver si lo puedo hacer, lo puedo, no lo puedo hacer. A ver, aquí estoy. Miren, miren estas mujeres trabajadoras, así les van a esperar a ustedes, con la sopa, con el picante, con las empanaditas, con todo lo rico, bueno, bueno, bueno. Voy a ver si puedo dar vueltas la cámara. Bueno, creo que estamos aquí. Díganme por aquí, ¿qué están preparando? Bueno, me voy a ir por las ollas, porque es lo que la gente quiere. Es una sopita de maní. Una sopita de maní con gallina criolla. Por aquí está preparando las papitas. Las papitas fritas. Muy bien. ¿Qué más vamos a tener de menú el día de hoy? Acá está para el picante. Ahí, miren, les muestro la olla para el picante. Ahí está la gallina. Miren ustedes, todo criollito, todo rico, todo bárbaro. Así que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya vamos a ir aguardando nosotros lo que es el ballet. Y voy a ver si puedo mostrarles desde este lugar, un poquito de panorama de lo que es aquí, Iñiguasu, sin que se nos corte la señal. Qué difícil que es algunas veces hacerlo en vivo, pero mostrarles. Ahí voy. Por favor, a darle like, a compartir. Ahí, miren ustedes, la belleza de este lugar. Estoy desde las cabañas. Como explicábamos anteriormente, nos ha tocado un día nubladito, pero esto no le quita el encanto al lugar. No le quita el encanto al lugar. Voy a tratar de moverme. Ustedes me van avisando en los mensajes. Entonces, si es de que pierdo señal, no, no me aguanto de venirme por estos lados. Fíjense. Sigo con señal, todo bárbaro, todo ok. Por favor, me van avisando. Estas son las cabañitas. Aquí está el sector de los baños, que porque tiene todo, tiene todas las comodidades. Estoy en el sector ya de la cocina, donde estaba anteriormente. Y bueno, tiene dos ambientes que vendrían a ser la zona de los comedores, ¿no? Me estoy moviendo así de esta forma. Disculpen, porque no quiero perder la señal. Ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Y podamos mantener. Me van avisando en mensajes cómo estamos en señal. Y les voy mostrando cómo está el panorama por este lado. Y tenemos un fondo musical espectacular. Y ni guasu, unas pampas hermosas, bellas. Vamos a tratar de que el lente no se nos empañen. Un segundo y voy a tapar el lente, ¿ya? Para limpiarlo, porque tenemos una ligera llovizna. Para que ustedes lo puedan divisar mejor. ¿Qué les parece? Me voy a mover un poquito más. Me van avisando si la señal está buena. Miren esas pampas. Todo natural. Ahí ven ustedes el ganado. Ahí vamos. Hay caballos. Hay ovejas. Parece que hay algo de cabritos también. Hermoso, hermoso el lugar. Voy a seguir limpiando con las disculpas. Tenemos una llovizna que tal vez pueda dificultar. Miren la belleza de este árbol. Miren. Miren. Con el carnaval perdido sea detenido mi corazón. La guay harina, la mangarita, linda para bailar Miren, aquí este lindo caballo, ahí lo van a ver, ¡qué lindo! Y se van a caballo, esto lo pueden hacer ustedes, un paseo a caballo espectacular por esta zona. ¡Qué hermoso, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso ese lugar, por donde lo miren ustedes van a ver cosas hermosas, toda esta zona es de las cabañas. Ahí les voy mostrando más, ahí están, ahí voy mostrando. Y bueno, ustedes pueden venir y disfrutar de un lindo día en familia, pueden traer su vehículo, pueden venir en transporte público, no hay ningún problema y está todo así de hermoso en esta zona. Y nosotros tenemos, tenemos arte, tenemos invitados, gente que ha venido con nosotros. El momentito más les voy a estar mostrando. Espero no se nos corte la señal, pero voy a seguir mostrándoles parte de lo que es. Ahí está, más de la belleza natural de toda esta zona. Mira estas pampas, me voy a quedar un momento ahí para que ustedes lo puedan ver bien. Es hermoso, hermoso realmente estar aquí, aire puro, tranquilidad, hay señal de internet, se puede disfrutar, usted no va a estar incomunicado. Ahora si quiere estar incomunicado, bueno, usted no tiene más que apagar el teléfono y nada más. Voy a tratar de volver a la cocina para que no se nos corte la señal. Tenemos al ballet Ratnat aquí en la transmisión. Ellos están para mostrarnos lo que es una expresión del Chaco. Voy a volver nuevamente a la cocina. Ya nos van a confirmar ellos cuando estén listos, cuando esté listo todo el staff de lo que es el ballet Ratnat, que nos va a estar mostrando una estampa chaqueña, al estilo que ellos solamente lo saben hacer. Voy a mandar, voy a mandar mensajitos, ya, unos mensajitos, unos saludos que me están entrando. Ay, 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 a ver. La transmisión se me, por un momento se me pone débil. A ver, vamos a tratar nuevamente. Ahí estamos, ahí estamos. Queremos lograrlo, por favor, dice. A ver, voy a saludar a Doña Anita Centeno en el barrio de La Loma. Gilmar Gutiérrez Aldana, que también está con nosotros. Está por la zona del barrio Eduardo Avaroa. Voy con saluditos hasta el barrio Las Panosas. A Linda Gutiérrez también, muchísimas gracias. Ahí vamos a ir. Estamos transmitiendo desde Iñiguazu. Tal vez por eso sé que se nos van de rato en rato la señal, pero estamos tratando de solucionar todo esto, de mantenernos un poquito quietitas. Por eso quería salir para mostrarles un poquito el paisaje. Después voy a estar haciendo unas imágenes, ¿sí? Voy a grabar video y lo voy a subir a la página para que ustedes lo puedan ver mejor. Lo que dificulta es la fuerza de la señal en este lugar. Estamos en área rural. Hay que comprender, hay que entender. Así que muchas gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores. Yo quiero agradecer personalmente a Calzados Aldana Moda a tu gusto, porque ellos están con nosotros, apoyándonos como siempre, para darnos lo mejor en calzados, darnos el estilo, darnos la seguridad para vestir, para calzar en todo momento, ya sea cuando usted está trabajando, cuando usted está en la oficina, en todo momento Calzados Aldana. Ahí tiene el número del catálogo virtual. Es decir, que usted va a descargar este, ponga ese teléfono en su celular, ¿sí? Y no va a cargar nada de imágenes. Usted cada vez que quiera ver el catálogo, solamente entra al contacto y ve toda la información de la empresa. Calzados Aldana Moda a tu gusto. Ahí está el teléfono. Hay importantes novedades, ¿sí? Para todas las mujeres, para esta temporada otoño-invierno. Se viene bárbaro, bárbaro con Aldana. Fíjense esos botines que ustedes los ven ahí. Se los voy a mostrar en un momentito más. Están junto a nosotros. Yo me los puse. Esos son los míos, los que están ahí. Calzados Aldana Moda a tu gusto. Vengo súper cómoda, tranquila, ideal para venirme a la área rural. Y bueno, esos estiletos negros también divinos para estar en la oficina, para ir a algún acontecimiento o simplemente disfrutar. Muchísimas gracias. Ay, disculpas que yo soy, es bello el lugar. Gracias a mi suegra querida Margie Artunduaga. Vamos a estar viendo también las magníficas manos de ella cocinando y este, estando en el lugar. Ay, paciencia, paciencia. Nuevamente se quiere ir la señal, pero ahí estamos. Vamos, muchas gracias. Bueno, dice, buena la señal, hermoso lugar, me dice, comadrita. Muchas gracias. A ver, me van comentando, dejando sus comentarios, avisándome si hay gente de Ñiguazo en la zona, a darle like y a compartir. ¿Tenemos el ballet? ¿Dónde pueden bailar? Allá, al otro lado de allá. Bueno, yo voy a ir un momentito con un pequeño cortito, un video cortito y voy a volver en unos segundos nada más para compartir con todos ustedes. Voy a ver, a ver, qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. A ver. ¿Quieres aprender a bailar? ¿Quieres dejarte llevar por este apasionante arte? Ballet Ratnat. Clases para niños, jóvenes y adultos. En grupo y particulares, con todas las medidas de bioseguridad. Horarios en la mañana, tarde y noche. Para mayor información, comunícate al 716-6711. Ahora, Zumba Nat, todas las noches. Danza y Zumba. Barrio Fátima, Padilla 248, entre Avaroa y Alejandro del Carpio. Ahí les mostraba yo a ustedes lo que es el Ballet Ratnat. Y los vamos a ver a ellos en acción en unos momentitos más. Voy a tratar de no moverme mucho para no perder la señal. Y bueno, ir mostrando todo lo que es Iñiguazu. Estoy en la provincia de Gran Chaco y vamos a deleitarnos en un momentito más en parte de la cocina para ver cómo, cómo, cómo están preparando las comiditas por este lado. Voy a seguir recibiendo mensajitos. ¿A qué teléfono pueden llamar la gente? Voy a escribir en pantalla para pedir información. 745, 50, 299. Es ya de las cabañas. ¿Qué se llaman las cabañas? El Tero Tero. Cabañas, el Tero Tero. Tero Tero. Ustedes se van a comunicar al teléfono. Ya lo puse aquí en mensaje para que la gente se comunique y pueda tener información directa, hacer su reserva y todo lo que necesita. Ahí estoy con más de la transmisión. Paciencia, por favor. Se quiere, se quiere, se quiere esto colgar, pero hay que estar al pendiente para poder solucionar. Por favor, ténganme paciencia, ténganme paciencia. Ahí está el teléfono en pantalla. Se nos va la señal de momento en momento. Por favor, yo quiero agradecer a Plus Teletec que nos lleva con señal departamental. Ténganme paciencia, por favor. Estoy aquí tratando de establecer contacto con todos ustedes. Esta es una transmisión especial y vamos a tratar de llevarles a todos ustedes un compendio completito de lo que es Iñiguasu. Ahí les pasé la información para que hagan la reserva de sus, de todo lo que son sus cabañas. La cabaña El Terotero. Ahí está el teléfono en pantalla. Ustedes pueden hacer reserva, pueden pedir información, pueden hacer todo lo que ustedes requieran. No sé quién en la cocina puede venir a conversar conmigo acerca de la comida, acerca de las cosas ricas que se hacen aquí en este lugar. Después, algo que no pregunté, pero es importante saber qué significa Iñiguasu, de dónde viene esa palabra, por qué el nombre del lugar, todas esas cositas que son importantes, ¿no? ¿Qué sabrás qué significará Iñiguasu? ¿De dónde vendrá el nombre? ¿Cuánto tiempo tendrá esta zona? Parte de la historia, cosas lindas que son del pago. ¿Quién me puede dar esos datitos? Venga, por favor, nuevamente para que conversemos. ¿De dónde viene la palabra Iñiguasu? Bueno, Iñiguasu es una palabra guaraní. Ah, ya. Que quiere decir pampa grande. Iñi, pampa, Iguasu, grande. Grande, ah, ya. Porque alguien me decía que tenía que ver con la palabra corzuela. No. Sí. ¿También? Guasu, guasu, en realidad guaraní es corzuela, ¿no? ¿Es una zona de corzuela por aquí, por acaso? Sí, sí. Ah, ya. Antiguamente había mucha corzuela, por eso viene de nombre. Ajá. De un término guaraní. De un término guaraní. Perfecto. ¿Cuánto de población tenemos aquí en Iguasu? Somos 110 familias. 110 familias que vivimos en Iguasu. Qué bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿con quién puedo conversar acerca de la comida que es típica de aquí del lugar? Sí, con las señoras que preparan. Con las cocineras, que vengan las cocineras por ese lado. Porque vamos a concluir, vamos a hacer la parte esta de conocer la comida del lugar. Ahora, cuénteme usted, ¿cuál es la comida típica? ¿Qué es lo que más se cocina por estos lados? Es el chanchito. Ya. El chanchito, ya sea al horno, a la parrilla, como dije anteriormente, a la cruz, el chanchito, el lechoncito. El lechoncito. Y luego tenemos el picante, después el picante de gallina, también servimos pollito al vino, que es un plato más chico. Pollito al vino, podemos guiso chapaco, lo que... Se come casi aquí en el departamento de Tarina. Ustedes preparan lo que pida la gente. Lo que pida. Pero lo auténtico, lo criollo de aquí, el chanchito. El chanchito, sí. El chancho. El chancho, tienen criaderos, es un animalito que hay por la zona bastante. Hay por la zona bastante, son criollitos también. Y también si alguien quiere cabañero, igual hay cabañitas allá que tienen chanchitos. Entonces, sí, más que todo criollitos que comen maíz, que son engordaditos con maíz. Ay, qué bueno, qué bueno. Si todo es ecológico por acá por la zona, todo es ecológico todavía. Entonces, eso ofrecemos. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Y si tenemos que desayunar, ¿cuál sería un desayuno aquí en Iniguazo? Como guste. Si usted quiere un desayuno así sencillito, con su pancito, quesito, si quiere más, un poquito más caro. Hay con sopa y pilla, con pastelito, hay leche de vaca criolla. Lo que pida el... La gente. La gente, la gente. Sí, qué bueno. Sí, eso. Qué bueno. Los pastelitos estos que estábamos tomando, igual en desayuno va a ser sopa. Uy, miren esta belleza. Ahí podemos observar un platito de sopita criolla, de gallinita criolla. Ahí está. Sí. Ya. ¿Eso cuánto tiempo lleva hirviendo, cocinándose? Porque la sopita tiene su tiempo, ¿no? Sí. Sí, estos platitos más que todo, tal vez en hora y media, dos horas. Porque las gallinitas criollas necesitan cocer un poquito más, así más o menos. Ya, así. Y le ponen cebollita, cebollita verde. Cebollita verde. En la capital tariña siempre hay con perejil, pero con la cebollita verde es otra cosa, es otro gustito. Sí, sí. Criollitas criollas. ¿Y cuánto es el costo de una gallina por estos lados? Entre 50 a 70, depende del tamaño. Las gallinitas 50, los pollitos más grandes 60, de acuerdo al tamaño. Dice, qué hermoso que es mi pago. Dice, gracias querida Silvia por mostrarnos los paisajes de mi caraparí. Saludos desde Villamontes. Ahí me habla Gladys Daniela Casal Artunduaga. Un beso hasta a ella que seguramente quiere estar por estos lugares. Seguramente Gladys ya va a venir. Bueno, es hermoso, es hermoso este lugar. Yo estoy encantada. Y bueno, lo único que no podemos de aquí es levantar señal segura. De rato en rato se nos va la señal, pero estoy muy contenta de poder mostrar por lo menos en algo. Hay gente que quisiera venir a comprar artesanía. ¿Qué pueden ofrecer en parte de artesanía o en productos? ¿Qué se podría llevar la gente viniendo aquí? Por ejemplo, para enseñar los caballitos, tenemos estos que se llaman ergones, jueguitos de ergones. Hacen los aperos, inclusive hay señores que hacen aperos, hacen el lazo para enlazar la vaca, los caballos. Y buenos lazos, les cuento que ellos comentan que venden mucho. Que no son solamente de adorno, sino que son para trabajar. Aquí son para trabajar, aquí se utiliza el lazo cada, que hay tialadas, que hay marcadas, entonces los lazos están pues con mucha utilidad. Claro, y unos chicotes también yo creo, ¿no? También para educar al marido. No había pensado en eso, había pensado en mis hijos, pero buena idea. Buena idea, algo se aprende siempre, eso es lo que aprende hoy día. Un chicote para educar al marido, ¿qué tal? A ver, comente, ¿quién tiene chicote para educar al marido en la casa? Si no, aquí. Aquí es lo bueno, los maridos parece que ya... Ah, ya. No necesitan chicotes. No necesitan chicotes. Qué bueno. Lo de verlo nomás ya. Ya. O viceversa, dice viceversa. Van a chicotear los hombres, dice, a ver si nos dejamos, ¿no? A ver si nos dejamos. Bueno, si habría gente que quiere venir y hacerse una fogata en la noche guitarreal, por ejemplo, y venir a pasar un cumpleaños, por ejemplo, diferente aquí, no hay problema, es cuestión de coordinar. Sí, sí, los platos que quieren, si quieren tres chanchitos, tres chanchitos, les preparamos, hacen fogatas. Entonces, una vez nos visitó un canal argentino argentinísima, hemos hecho fogatas, ha habido bailes, todo. Todo. Entonces, se ve que aquí hay mucho interés de la gente de poder estar en la fogata acompañando, había copleros, guitarreros, como le digo así, sino que a veces por motivo de trabajo, de estudio, no se encuentran presentes en la comunidad. Claro, porque todos ya tienen que hacer diferentes actividades afuera. Muchísimas gracias a todos quienes están. Ayúdenme a darle like, el dedito hacia arriba, el corazón, y compartir al lado derecho. Muchísimas gracias. Estamos en la comunidad de Iñiguazu. Muchísimas gracias. Voy a preparar otro platito. Ya va a ir a preparar otro platito. Miren, aquí nuevamente les voy a mostrar la sopita de gallina criolla. Espectacular. Aquí en Iñiguazu estoy en la provincia Gran Chaco. Provincia Gran Chaco. Ya me van a ir avisando si está lista la parte artística con el ballet. Ya se van preparando, ya se van preparando. Y ya los vamos a tener a ellos aquí para poder deleitarnos con la música del Chaco. La música del Chaco, tenemos a Germán Casal con su elenco. Tiene grandes sorpresas para interpretarnos, para tocar, para pasarla churo, para pasarla lindo en este lugar. Realmente son muchas las cosas. Aquí nada nos falta. Lo único, lo único que es la señal que sube y baja. Pero si usted me tiene paciencia, podemos continuar. Gracias a Daniel que está allá en controles en PlusTLT. Esperamos estar saliendo a nivel departamental. Quiero que entiendan que si se congeló un ratito la imagen, tengan paciencia que vamos a continuar. Quiero mostrarles varias cosas. Aún hay mucho por mostrarles. Esto es Cocina con Silvia Carvajal. Hoy no estoy con el delantal. Hoy me puse el poncho. Este poncho que caracteriza la zona del Chaco. Y no tiene fronteras porque también lo utiliza la gente del Chaco argentino. De este mismo color. Es más, no hay fronteras. Las fronteras las hemos puesto nosotros. Las han puesto las autoridades. Pero después en la música, en el folclore, en el arte, no tenemos fronteras. Un salud para todos ustedes quienes están junto a nosotros. ¿Cómo me gustaría pasármela viajando? Creo que voy a tener que armar alforja. Voy a pedir de que me hagan una alforja. Pongo mi poro, mi celular, mi cámara. Y nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje por diferentes lugares. Me avisan cuando el ballet esté listo, por favor. Más los músicos en esta parte derecha para así poder mostrar y deleitar a toda la gente que está con nosotros. Que nos está siguiendo a través de la señal de PlusTLT a nivel departamental. A quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Muchísimas gracias. Estamos en el Chaco. Nuevamente voy a salir. Me voy a mover hacia la puerta de afuera para mostrarles la parte artística. Y también mostrarles algo de paisaje. Ya, mientras tanto, yo voy a ir leyendo algunos mensajitos. Están por aquí. Julián, Julián, hermoso Julián. Gallito. ¿Es el gallo o no es el gallo? Me voy a fijar bien. Sí, don gallo. Es don gallo Julián. Venga, qué hermoso sería escucharte por estos lados, Julián. Dice, hermoso lugar. ¿Dónde es eso? Me parece caigo a mi pueblo. Dice, no, esto es Iñiguasu. Iñiguasu. Estoy a una hora más o menos de Caraparí. Es una belleza este lugar. Muchísimas gracias. Gracias, Julián. Se te extraña. Bueno, agradezco nuevamente. En controles a Plus TNT, que nos lleva con señal departamental. Yo voy a seguir enriqueciendo esta mesa. Voy a bajar la cámara nuevamente. Miren lo que tenemos aquí. Ya saben. Ay, qué ricura, qué belleza. Esta es la gastronomía del lugar. Un picante bien auténtico de la zona con gallina criolla, con galinas chaqueñas. Riquísimo su arroz. Y no se deja esperar un chuño. Este chuño debe tener un sabor muy, muy particular. ¿Por qué? Porque esto está preparado con queso chaqueño, que tiene otro saborcito, que tiene otro gustito especial, particular, por supuesto. Un chuño. Y bueno, así lo presentan ellas. Ya está el almuerzo listo. Aquí está la sopita de maní, súper criolla, también buenísima. Todo rico. Así ustedes pueden venir y pedir estos platos. Si ustedes desean esto, si quieren otra preparación, igual no hay problema. Estoy en Iñiguazu. Esta es la gastronomía del lugar. Voy a acomodar bien la cámara para mostrarles un poquito más. Ahí, fíjense. Fíjense esta ricura de la gastronomía de esta zona. Dice, ahí está Mariel, dice, planificando viaje. Qué lindo, qué churo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¡Hija! ¡Mira! Parece que ha llegado un chaqueño. Buena, buena. Hola, mi gente, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Ahí, siéntese. ¿Dónde está usted? Usted parece que tiene un olfato bárbaro, ¿no? No, para comer ni mediría. No, no se ha aparecido desde que yo comencé la transmisión, pero ahorita que han servido los platos, ya aparece. Yo estoy más jovencito, mira. Te sienta bien el chaco. Bien canoso estaba la día pasado. Qué más contento de estar aquí, un lugar donde no vengo hace mucho rato. Bueno, parte de la segunda sección de donde yo soy. ¿Ya dijo el nombre? Iñiguazo. Ah, muy bien. Iñiguazo. Paraíso terrenal, paraíso terrenal. Qué hermoso. Que la gente no lo conoce. Y bueno, ya lo van a conocer, ya vamos a mostrar todo esto. Muy contento de estar por este lugar. Así que agradecerle a toda la gente también de las cabañas, que nos trató bastante bien. Y bueno, ya vamos a mostrarles más imágenes de este paraíso terrenal que tiene la segunda sección de Caraparí. Y bueno, espero que... ¿Podemos adelantar un poquito a qué vino usted o vino a acompañarme nomás? Más bien, sería un placer, por supuesto, pero en otro lugarcito, porque aquí creo que no van a entrar todos los muchachos. Vamos allá afuera, ojalá que no se nos pierdan. Muestra el terotero. Hermoso. Sí, mostré artesanía del lugar. Por si acaso, para los que no saben, un dato. Este es el despertador de aquí. No necesita, no te atreves el despertador. En la mañana hace una bulla. Usted ya vivió esa experiencia, ¿no? Porque usted durmió aquí. Yo, anoche. Claro. Solito. Ni modo. Mentira, ya. Miren de lindo que es... Este es el terotero, es el despertador. Invíteme un mate, por lo menos. Estoy aquí. No, no le voy a invitar nada. Vaya a trabajar primero. Ah, bueno, muy bien. ¿Saben qué me han dado el dato aquí? Me han dicho que aquí hacen chicotes para educar a los maridos. ¿Ah, sí? Sí. Y para mujeres también. Y se me dice verse igual preparan. Bueno, aquí le voy a invitar un mate. Cuénteme, ¿qué está haciendo por aquí? Bueno, estamos con un proyecto bastante, bastante lindo, hermoso. Como siempre con la música, todo relacionado con la música, con el arte, entonces hemos traído gente de muchos lugares que está visitando Ñiguazo, que están conociendo por primera vez Ñiguazo. Y cuando ven todo el paisaje y cuando ven todo el paisaje solamente lo único que dicen son puras cosas bonitas, ¿no? Claro, es encantador. No es habitual, no es habitual encontrarse con un paisaje así y te apuesto que mucha gente no lo conoce, pero ya lo vamos a mostrar y se van a sorprender de toda esta riqueza natural que tenemos que nos regaló Dios. Y bueno, obviamente nosotros, los carapareños, orgullosos de que sea parte de la segunda sección y bueno, de que la gente pueda venir a disfrutar un fin de semana en familia. Aquí la señora... Ayer me hemos comido un estofado de corzuela. Corzuela hembra todavía, no era macho, era hembra. Ah, hembra. Ah, ya. Esos privilegios. Dos platos los metidos, los chanos no llegaron. Te voy a contar una anécdota de la noche. Espectacular. Resulta que, bueno, nosotros llegamos primero y los muchachos después llegan a las tardes. A ti, por días de la noche, han traído carne de Argentina. ¿A ella? Todo bárbaro. Y las señoras de la cabaña nos dejan la parrilla, ¿viste? Nos dejaron un poco de ají también en la mesa. Ya. Pero adivina qué. Nos trajeron sal. O sea, trajeron la carne los chanos, pero no han traído sal. Pero por aquí no había ni sal. No, había ni... No, no nos ponen a buscar sal a las once y media de la noche. ¿Y qué hicieron? Bueno, resulta que el muchacho que toca el banderín conmigo es de allá de Argentina, ¿viste? Y tiene una carnicería. Ajá. Adivina qué hizo. Date una idea para salar la carne. Para darse una idea de cómo podría salar la carne no teniendo sal. Ay, no sé. Te voy a explicar. ¿Por qué te voy a dar mucha vuelta? Puso primero los chorizos. Ajá. Agarró un recipiente y donde cae la grasa, toda la grasita que caía, eso le echaba a la carne. Ajá. Bueno, para esto no hay que tener mucha ciencia, solamente hay que ser creativo y chaqueño, ¿no? Así que comimos un asado salón con grasa de chorizo, pero brutal, brutal. Claro, ¿no? O sea, riquísimo, me imagino. Y quedó bien. Y otra cosa, otra cosa, señores y señoras, esto no es como la ciudad, como otros lugares. Aquí la gente duerme a las 10 de la noche, no hay bulla, no hay nada. O sea, es un dato no menor. Ajá. O sea, aquí son otras costumbres y claro. Tranquilidad. Tranquilidad total. Entonces, imagínate. Se puede dormir bien. Se puede dormir bien. Y lo que sí, nosotros no queríamos hacer bulla, decían, si tocamos ahorita, hacemos algo, todo y ni vaso, se va a venir aquí. Pero, no, lindo, 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 bastante tranquilidad. Lo bueno es que estás en contacto plenamente con la naturaleza, si vos has mostrado las pampas, lo que son el ganado. Espectacular, señores. Es hermoso. Así que cuando ustedes tengan la oportunidad de venir aquí, vengan, no la piensen dos veces que lo van a tratar muy bien. Y los precios son económicos, los precios ya lo dijo. Tiene que decir la gente porque todos los datos son referenciales. No, no me dijo. ¿Podemos dar precios? Claro, tiene que dar precios. Si no, la gente, ¿cómo va a saber? Porque le dicen, no, eso es muy caro, es muy barato. Tiene que decir los precios. Vamos a dar los precios, vamos a dar los precios, porque los teléfonos ya los hemos puesto ahí. Mientras usted va a prepararse con toda la gama de artistas. No, después va a comer. Pero, ya me está botando y aquí, no, que mal. Que mal. Quiero el divorcio. A ver, venga a darme los precios, los precios que, ¿cuáles son los precios para venir? Para, bueno, primero, ¿cuánto nos sale una sopa con un picante? Una sopa de gallina criolla con un picante. Lo que usted ve acá es 30 bolivianitos. 30 bolivianos. Imagínense. Sopa y picante. Miren esto. Un desayuno, ¿cuánto sale? El desayuno, ya le dije, sale 15 bolivianos, sale 10 bolivianos. Dependiendo qué es el contenido. Dependiendo lo que quiera comer. ¿El alojamiento, el hospedaje? 40 bolivianos por persona. 40 bolivianos por persona. ¿Habría un descuentito o una diferencia? Como se dice, los bolivianos somos acostumbrados a pedir siempre algo módico. ¿Cuando venimos en grupo? Sí, al monto general les rebajamos un poquito. No somos tan estrictos cuando son grupos grandes. A veces vienen promociones, entonces les rebajamos algo, ¿no? Ya. ¿Los niños pagan también? Los niños. ¿O se cobra por cama? Por cama. Por cama. Ya, si un niño chiquito, bueno, que utilice una cama aparte, ya. Ya se paga. ¿Cómo hace el trato con la gente que trae su carpa, su camping? Se le cobra también 10 por persona porque ellos utilizan de todas maneras energía eléctrica, servicios higiénicos, si te gusta bañarse, ducharse. Entonces es 10 por persona el camping. Bueno, bárbaro, muy lindo. Muchísimas gracias por ese dato. Y la comida se ve espectacular. Bien que no me ha traído cuchara porque si no Germán ya hubiese cuchareado aquí. Nos vamos a ir con la parte artística. Esto es Cocina con Silvia Carvajal. Estamos transmitiendo desde el Chaco. Háganme el aguante. Ahí, si se congela un poquito la pantalla, yo voy a tratar de moverme un poquitito para continuar con la transmisión. Por favor, así vamos a mostrar en esplendor todo lo que ha preparado la gente del lugar y lo que nosotros también hemos preparado y estamos gustosos de mostrarles a todos ustedes. A ver, ahí que se pierde un poquitito. Pero nuevamente vuelve. Tengo que estar acompañando este celular con la otra cámara para que no se me pierda la señal. Vamos a ir así. Nos vamos a tratar de mover. Me voy a ir para allá. Así, 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 así. Estamos. A ver, me voy a mover a todo lo que yo pueda. Estamos con toda la parte artística. Ya están listos. No saben la belleza de esto que les voy a mostrar. Es único. Es exclusivo para todos ustedes. Estamos en Iñiguasu, señores. Miren, parte de la cabaña. Gente que nos acompaña. Ahí vemos movilidades. Vemos las carpas. Vemos las carpas. Hay camping. Y ahí también están los artistas. Es el ballet Ratnat. Saludos, muchachos. Vayan saludando, por favor. Ahí está la cámara para todos. Muy bien. Y por aquí estamos con la parte artística también. Yo lo voy a mostrar. Me voy a dar la vuelta. Ahí están. Luego vamos a conversar para conocerlos. Y arrancamos, ¿no? Ahí arrancamos. Y 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 arrancamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Selvador Maza o Pocito? Pocito. 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 Alexander. Pocito. 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 Tíos. Pocito. 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 Mi padre en su tapera se pasa noches enteras con el bombo, violín y guitarra tocando cueca también chacarera Montadito en su caballo se lleva la hierba y marcada como son las costumbres chaqueñas se volvían por la madrugada Caraparí te brinda la mejor puesta chaqueña cantada por los guadalupanos y se llama Lloró la bandera cantada por los guadalupanos y se llama Lloró la bandera Vuela, 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 paloma chaqueña dale un beso a mi cara paqueña ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Soy chaqueño, bien chaqueño! ¡Soy potro que no han domao! ¡Soy caliente como mi tierra y sabrosito como el asado! ¡Que se vengan las segunditas! ¡Se vengan las segunditas! ¡Y esa pasita y esa pasita chera! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, 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 aro! Mi padre en su tapera se pasa noches enteras con el bombo, violín y guitarra tocando cueca también chacarera Montanita en su caballo se iba la regla y marcada como sola con tu mecha queña se volvía por la mano ¡Se vengan las segunditas! ¡Ese día licito! ¡Aro! Caraparite brinda le hab 크�soeca queña cantada por los Guadalupanos y se llama Sorora Valdeque cantada por los Guadalupanos y se llama Sorora Valdeque ¡se es la cáralla! Sí señor, que viva el Chaco, que lindo, que emocionante, que emocionante Bueno, yo quiero pedir en el elenco De los músicos Si alguien podría Una copla O alguien del público Ustedes hermanos los conocen Aquí los de Iñigüazo canta copla Estaba escuchando hace rato A ver, a ver Si hay alguien así lo hacemos en vivo En este preciso momento Pero sabes que te iba a decir Que lo hagamos tocar al amigo acá Algo de allá de la banda Un escondido puede ser para que vaya Un escondido 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 Sol veo Enseñando mi opinión Y ¡Segunda! 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 Eso, eso, eso ¿Y alguien se habrá animado? ¿Una coplita? Coplero, no hay coplero, mira No hay coplero, en el público no hay nadie A ver, mire usted el público Ahí hay un coplero, mira ¿Quién va a coplear? ¿Quién estaba copiando hace ratito? Estaba copiando Ah, el profe, el profe de música Pero no puedo creer que no haya un coplero por estos lados Hay cantidad de copleros, si no, no se animan Tiene miedo a la cámara, usted sabe Bueno, muchísimas gracias al ballet Ratnat, con su cuadro chaqueño Por supuesto que tiene muchísimo Muchísimo que ofrecerles A la gente que quiera pasar clases Aprender, niños, jóvenes, adultos Todos están para enseñarles Estamos en los campos de Iñiguazu En las pampas se llama, ¿no? Pampas de Iñiguazu, ahí de fondo Con toda la gente Y bueno Germán, algo Algo más para que podamos compartir Con la gente que está con nosotros Ya vamos a compartir El picante todavía Sí, después No, compartirle, bueno Decirle que Algo muy importante a la gente Que no conoce este lugar Que los caminos están excelentemente bien Para que lleguen aquí Comentarles un dato Que antes cuando veníamos de Caraparí Para llegar aquí, por ejemplo Eran 3, 4 horas Hace mucho tiempo Y ahora son 40 minutos Y ahora son 40 minutos Es algo que ayer cuando veníamos Y llegamos acá No puede creer que en un momentito Salimos de Caraparí Una charlita ahí Un pequeño bolito Hasta aquí ya Estábamos en Iñiguazu Y la verdad que muy lindo Súper rápido para llegar Y cuando ya empezás a ver Las Pampas Ya te olvidás del mundo De todo lo cotidiano De la rutina diaria Pero bueno Así que bueno A la gente Que está siguiendo la página Muy pronto Sorpresas Videos nuevos Desde las Pampas De Iñiguazu Para que puedan compartir Y ver este paraíso natural Muy bien ¿Con qué nos despedimos Germán? ¿A que ya no nos despedimos? ¿Acaso? No Unita más Por favor Unita más ¿Qué dice el público? Otra no Otra, otra, otra Ya nos vamos despidiendo Porque tenemos que ir Concluyendo esta transmisión Estamos desde aquí Desde el Chaco Es la provincia Gran Chaco Estoy en Iñiguazu Voy a mostrarles una vez más Así las Pampas Aunque no se ha tocado Un día nubladito Aquí va a cantar un amigo Mirá Pero está hermoso En Iñiguazu También hay que dar la oportunidad A la gente de aquí Por supuesto Claro Claro que sí Su nombre por favor Su nombre ¿El nombre? Jorge Cuellar Jorge Cuellar Ahí está A usted le estaban solicitando Ya había las Pampas Estaban pidiendo que cante Ahí está Ahí va a cantar el amigo Para toda la gente Salga adelante Salga el pecho Cuéntate Toro, mañero, rocillo Por pasador, guampa, entera Cama, cruzón, la ralera Pa' patear en campo abierto Y andaban los más épes Sobramando como una fiera La diablo era presagio Una desgracia cercana Pues tenía la mala maña Como trompo daba vueltas Me apreté en una carrera Y lo levantaba en la santa Tengo la guampa manchada La diablo es un pleno de descenso a ver Madre lo que haría correr Ni al pillador mal mentado Hoy una tarde quedó Y el bestia se flota Vuelve la vida a los tientos Y ahora un duelo entre los dos Pues se bravo y vuelve Lo voy a ceñirle mi presa Acabo con mi paciencia Y el orgullo del corredor ¡Esa! ¡Qué vino más ríos! ¡Qué vino más ríos! ¡Venga el vino! ¡Eso! Creción se inofrontino Veterano, buena agenda Atrevidos para Hacienda Mázarica, más bueno Los cafés con el colecto Y me largue por la senda Que abramaba en la ralera Y me le fui cuando el viento Con el norte ni le cuento Él fue mi mejor aliado Yo encima y con el caballo Y ahí no amanece mi tiempo Me sentaste loco a wey Pa' cobrar sus energías Pero al ver tantas porfiadas Hasta rayando el suelo Enterré mi caronero Hasta el mango y de una isla Recuerda que lo sigo, lo guardo pa' mi recuerdo Ocho breza de aceite, torre limpia que es un primor Y ahora voy a ir por el peor, anda de adorno limpia Bueno, vamos a salir de lo que teníamos preparado Me ha dado ganas de bailar, quiero bailar ¿Quién quiere bailar conmigo? A ver, una chacarerita por favor Y quiero tener el recuerdo de bailar en estos lugares Veo que te va a caer, ¿no? Y bueno, venga usted a bailar conmigo Venga, baila, mira, ¿qué va a tocar violín? ¿Qué dice el público? ¿Con qué baila? Aquí voy a bailar, bueno, a tarde es un poco de gracia A ver, estoy con Calzados Aldana A ver, moda tu gusto, a ver, lo vamos a probar Para que no se nos pierdan aquí, no me voy a caer Aquí hay harto Aldana por si acaso Calzados Aldana, aquí estamos en Iguaz Así que vamos a bailar, vamos a bailar A ver, vamos a bailar, vamos a bailar Muy bien, vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos salido de todo, de todo lo que teníamos preparado. Muchas gracias Germán Casal, a todos los músicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los padres de familia! ¡Gracias a toda la gente que ha venido! ¡Aplausos por los músicos! ¡Gracias a los músicos! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Iñiguazú! ¡Ahí tenemos un amigo cantor de Yaceroño Vázquez! ¡Ajá! ¡Está bien empinchada! ¡Bien! Un saludo a la familia de Javierito Vázquez, a su esposa, a su hermana que ha venido de Tarija también, a todo el equipo de filmación, de René, a su papá, a todos los muchachos ahí. Bueno, gracias a todos y a la gente que ha cocinado acá. ¿Qué vamos a comer de rico? Dígame usted. Hay sopa de gallina, sopa de maní. Dice que está más rica que la vecina, ¿no? Más. Y hay picante de pollo también. Había empanaditas de gallina también. Pero tiene que decir de gallina criolla. Chaqueña. Aquí no hay de grana, señora. Aquí todo es criollito. No, todo es criollo. Todo es criollo. Claro que sí. Bueno, me voy para la cocina nuevamente porque ya tenemos que concluir con esta transmisión. Les voy mostrando de fondo. Nos vamos despidiendo de este lugar maravilloso. Sí que me cansé. Me cansé, me agité, me puse la bailada. Y bueno, ya tengo que irme despidiendo de esta transmisión. Voy a leer los últimos mensajitos que tenemos. Aquí me voy a tomar un mate. Muchísimas gracias a quienes me están acompañando. Le juro que no. Una chacarerita y por dios si tendría que bailar un cuadro chaqueño completo. ¿Cansada? Cansada. Cansadísima. Agitada. No. Los años no pasan en vano. Bueno, éxito, Jorjito. Dice, bravo. Gracias, Silvia. Germán. Qué lindo. Baila, Silvia. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Voy leyendo más mensajitos. Hola, Silvia. Genia bailando. Dice, lindo. Me trae recuerdos del pago. Saludos a Germán. Es un guapo. Lástima que es. De boca. Bendiciones. Gracias, Simar Castillo. Gracias. Salud, gente linda que están ahí. Voy con un saludo especial. Muy lindo. A todos los seguidores en la capital tarijeña. A quienes nos siguen en todo el país. A gente que nos ve a nivel internacional. Recibimos mensajes de España. De México. Están con nosotros gente del Brasil. De la República Argentina. Gente que nos manda mensajes desde Canadá. También. Gente que está en Bélgica. Bolivianos que están en Rusia. ¿Quién más? Hay otro país más. Francia. Gente que nos manda mensajes por privado. Dejan sus mensajes en la transmisión. Después que lo ven en diferido. En otro horario. Nos pueden seguir. A través del canal de YouTube. Cocina con Silvia Carvajal. Hoy estamos haciendo un programa completamente diferente. Mostrando un poquito más. De turismo. De cultura. Que de cocina. Pero no estamos ausentes. Que es el contenido principal. Porque miren ustedes estas ricuras. Que por supuesto. Estos platos los hemos cocinado. Nosotros en la transmisión. Pero. Aquí. Con los productos de esta zona. Por supuesto. Que van a tener. Un gustito particular. Y diferente. Lo. El objetivo de esta transmisión. El día de hoy. De salir un poquito más. Es. Abrirle el horizonte a usted. Del abanico de oportunidades de turismo. De los destinos turísticos. Venga aquí. Aquí hay. Turismo comunitario. La gente del lugar. Los va a recibir con los brazos abiertos. Y le va a dar las gracias por visitarlos. Por supuesto. Quiero agradecer al ballet Ratnat. Una vez más. A Germán Casal. Con todo su elenco. A la gente de la comunidad. Aquí a las cabañas Tero Tero. Que me han recibido. Me han recepcionado. Con todas las condiciones. Y a todos ustedes. Gracias. Por el aguante. Eh. Cuando se ha congelado la imagen. Han seguido con nosotros. Sé que le han dado like. Sé que han. Mandado el corazoncito. De igual manera. Gracias a productos. Cascada del Sur. Orgullosamente. Boliviana. Muchísimas gracias. También. A lo que es. Fideos. Chamicola. Desde el Chaco. Hemos estado transmitiendo. Para todos ustedes. Esta transmisión. Del cocina. Con Silvia Carvajal. Yo me voy a ir. Así. Probando. Las delicias. De estos lugares. Y les prometo. Hacer imágenes. Voy a grabar video. Y les voy a estar mostrando. Muchas más cosas. Hermosas. De estos pagos. Un beso grande. Me voy a fijar. Si no tengo. Más mensajitos. Y ya tenemos que ir. Concluyendo. Con lo que es. Esta transmisión. Saludos. Hasta Santa Cruz. De la Sierra. Muchas gracias. Y. Este. Gracias. A la gente. Que está con nosotros. Muchísimas gracias. 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 Me dan el ok. Para. Extendernos. Diez minutitos. Más. Muchísimas gracias. Porque. Hemos comenzado. Un poquito tarde. Pero. Lo compensamos. Con lo que tenemos. Ahora. Voy a invitarle. Este mate. A Germán. Y ya. Para que podamos. Concluir. Lo que es. Esta transmisión. Germán. Será que. Me ayuda. A concluir. La transmisión. Yo. Le invito. Un mate. ¿Cómo anda? A ver. Ahí está. Le vamos a poner. Ese toque. Picaresco. Que tiene. La gente. Solamente. De esta zona. De esta sección. Del Chaco. ¿Qué va a ser? El chaqueño. Es decidor. ¿No? Pero de aquí. Se pasa. Mira. Me está mandando. Un mensaje. Yo soy casado. No me manden mensajes. Por favor. Pero. Los de esta zona. Tienen. Una picardía única. Usted se caracteriza. Por tener. De esos aros. ¿Quieren aros picantes? No. No. No sirve. No sirve. No hay intermedio. Es que. Facebook. Nos censura. ¿En serio? Claro. Entonces. Por favor. Medio suave. Por favor. La gente de Facebook. No jodan con eso. La censura. Por favor. Déjense de joder. Estamos ahí. Tramitiendo. Mediante su. Mediante su red social. Bueno. Vamos con él. Arro arro. Arro arro arro. Las mujeres de este tiempo. Son como el alacrán. Ven al hombre sin plata. Alza la cola. Y se van. ¿Será así? ¿No será así? ¿Cómo será? ¿No? Verídica. Verídica. No. Verídica. Muchas veces nos enamoramos. A mis primos. A mis compras. Porque no tenían plata. Por eso. Trabajen. Yo le he dicho. Va a llegar viejo sin plata. Él no lo va a mirar. Ni la empleada. Así que trabajen carajo. Si quieren plata. Aro arro arro arro. Aro arro arro. Ayer pasé por tu casa. Y me tiraste con una perla. Tírame con la concha que no tengo. Donde ponerla. Suave. Todos nos reímos. Ni queremos ni hacer ruido de lo que nos reímos. Suave. Suave. Ahora el más picante. Ya. Más picante. El más picante es el más cortito. Ya. El arito. El más cortito. Quisiera ser mosquito. Para que me coma tu sapito. Uy. A ese le gusta. Mira como se mire. No. Que va. Ja ja ja. Mi gente linda. No. 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 Muchísimas gracias. Fue un gusto compartir con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Claro que sí. ¿Hay uno más? Yo soy su mosquito. Te sabes. Ja 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 ja. Hay mucho arro. Hay mucho arro arro. De esos. De esos. El que le gusta a ti. De esos costumbristas. De esos. Costumbristas. De esos que decían los guadalupanos. Hay un arro que me enseño a mí. Don Laureano Sanguino. No pregunten de mi nombre. Ni el pago de donde yo soy. Yo soy bien carapareño. Porque los quiero. Aquí estoy. Ahí está. Ahí está. Deben estar. Así. Levantando pecho los chaqueños. Los carapareños. Cada quien. Vos tenemos que saber. Que cada quien defiende. A su región. A su zona. Yo como soy de carapareño. Obviamente. Siempre voy a defender lo mío. Claro. De la vida. Por supuesto. Ahí está. Dice. Mira Simar Castillo. Dice. Hola Silvia. Dice. Genia bailando. Qué lindo. Me traes recuerdos del pago. Saludos a Germán. Es un capo. Lástima que sea de boca. Bendiciones. Aguante boca papá. Pero antes. Antes de. Ahí está. Son de boca. Soy del 12 de octubre. Un equipo tradicional de carapareño. Ese equipo que me identifica. ¿Viste? Después soy de. De petrolero del Chaco. Ya. De Bolívar. Ya. Y de boca. Ajá. Primero tenés que. ¿Cuándo es la fiesta patronal o el aniversario de aquí de Iguazo? No. Aquí la fiesta patronal es el tercer. El fin de semana de octubre. O sea. El primero de Carapareño. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto domingo de octubre. Así es. Al segundo nos vamos a Carapareño. Hacemos la octava. Y luego nos venimos de aquí en Iguazo. ¿No? Sí. Sí. Vamos a tener que venir si nos invitan. Bueno. Si estamos libres. Muchísimas gracias. Invita a otro mate que está de más rico esto. Germán. Invita a la plataforma por favor. Por favor. No a la gente. Para que vean lo nuevo que se viene. Lo nuevo que se viene prontito a la plataforma de Germán Casal Oficial. Ahí van a ver todo lo nuevo y va a quedar para siempre señores. Algo que a ustedes no se los puedo describir con palabras. Porque tienen que venir a ver. Porque a veces dice la gente a uno le aumenta. No. Vengan ustedes. Conozcan los lugares. Vean los paisajes. Disfruten la naturaleza. Porque estar todo el tiempo. Creo que estar mucho en la ciudad también a uno le afecta. ¿No? Con unas redes sociales. Con el teléfono. Con toda la tecnología. Con el internet. Así que vengan a Iguazo señores. A las cabañas del Terotero. Y aquí los van a atender como reyes. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos estaremos reuniendo el próximo sábado. A las 10 de la mañana. Hoy estuvimos transmitiendo desde aquí. Desde el Chaco. Desde la comunidad de Iguazo. Chau Germán. Nos vemos. Chau chau. Estaba dando el mate a mi hija. Chau chau gente. Que la pasen lindo. Pasen un lindo día del trabajador a todos mis amigos. Un abrazo grande y que Dios los bendiga siempre. Un abrazo desde Iguazo. A darle like y compartir. Chau chau. Chau. Gracias. Gracias. Eso. ¿Otro oro? Pues, primero. No, no, no. No, no.